Todas las secretarías estamos recorriendo el barrio, hoy nos toca el barrio Alto Palpalá, viendo las problemáticas que existen, estamos viendo muchos sectores donde se empose el agua, no tienen drenaje y también donde no hay iluminación, así que bueno, haciendo todo el relevamiento, nosotros nos tocó este sector, está el sector de obras por otro lado y la Secretaría de Desarrollo también por otro sector, viendo las necesidades que le compete a cada una de las secretarías. La verdad que estuvimos charlando con los vecinos y los vecinos nos piden urgentemente todo lo que es la iluminación, hay muchos sectores que no tienen ni siquiera los artefactos y los que tienen artefactos han sido de alguna manera destruidos o bien el mismo tiempo, en clemencia del tiempo, lo ha ido destruyendo, así que la verdad que bueno, nos vamos con un relevamiento completo, recorriendo calle por calle, hablando con los vecinos y tratando de llevar la solución que es lo que nos pidió el Intendente para empezar a solucionar por el barrio Alto Palpalá, que es el barrio que nos toca hoy, vamos a seguir recorriendo los barrios distintas semanas para que empecemos a trabajar y bueno, charlando con el vecino, que es el que nos importa que nos diga cuál es la problemática, también se charló mucho el tema de inseguridad, lo cual ya llevamos también para juntarnos con la gente de la región Aloche, con el Ministerio de Seguridad de la provincia, para que podamos avanzar en estos temas que la verdad que son complicados acá en Palpalá, sabiendo la inseguridad que hay y más allá de toda esta pandemia tenemos que empezar a dar solución.